Bueno, hay varios liceos que entiendo están tomados, hay mañana movilización, las autoridades no dieron el permiso formal. Vamos a conversar con Eloisa González, que la vimos ahí en la nota, ella es del Liceo Manuel de Sala y vocera del ACES. Eloisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Hola Eloisa. Primero, ¿hay marcha mañana? ¿En qué situación se quedó? Porque entiendo que la Intendencia no dio autorización. Efectivamente, nosotros hace alrededor de una semana y media fuimos a pedir el permiso con el recorrido de Plaza Italia hasta Los Héroes. Se esperó esta semana y media hasta el día lunes en donde se nos entregó, bueno, dos propuestas, que era una concentración en Los Héroes y una marcha desde Plaza Italia hacia Grecia. Lo que para nosotros de una forma fue una especie de burla debido al retraso de la respuesta y debido a que nosotros también necesitamos una respuesta pronta para poder articular y organizarnos tanto para el escenario como para la convocatoria. Eloisa, ¿significa que de todas maneras, más allá de la desautorización o autorización de la Intendencia Metropolitana, ustedes van a realizar de todas maneras la marcha? Sí, desgraciadamente nosotros, bueno, quisimos durante la semana juntarnos, fuimos tres días seguidos a la Intendencia a pedir la respuesta para poder dialogar, negociar algún recorrido. No se nos dio y bajo ese contexto, debido a la prontitud de la convocatoria, tuvimos que convocar directamente a Plaza Italia a las diez y media. Eloisa, te invitamos a escuchar lo que dijo la Intendenta, cuáles son los fundamentos porque queremos saber tu opinión. Veamos. Se les rechazó por una factibilidad negativa el trayecto que ellos habían solicitado por la Alameda para la marcha de mañana, sino que además se les dieron dos alternativas, una concentración en Parque O'Higgins y una marcha por Avenida Bustamante hasta Avenida Grecia. Ellos no solamente la rechazaron, sino que han insistido en convocar a una movilización para el día de mañana que está fuera de la ley. Entonces, claramente, este movimiento dejó de ser social, dejó de ser estudiantil y hoy día es un movimiento político que se pone fuera del margen legal. Bueno, ahí tienes, Eloisa, las declaraciones de la Intendenta Regional y sus motivos. Sí. ¿Qué opinaron ustedes? ¿La analizaron? Bueno, por supuesto. De hecho, estábamos expectantes constantemente a lo que respondiera la Intendencia. Ahora, por lo que veo, la postura es la misma postura intransigente del año pasado, la misma postura intransigente del no al diálogo de las distintas autoridades. A nosotros nos queda bien claro que aquí no se quiere dialogar ni se quiere dar instancias en las cuales podamos expresar nuestras demandas a través de movilizaciones o a través incluso de plataformas de diálogo. Por justamente, y ahí es interesante porque lo mencionó, justamente muy bien por una postura bien ideológica por parte de ellos, bien intransigente, bien cerrada y bien cuadrada al respecto de la demanda de nuestro movimiento.